Y ahora pasamos a las noticias de sucesos. El gran mago Silvini, una de las figuras más importantes del mundo de la magia y del mundo de espectáculo en general, ha fallecido esta madrugada aparentemente por causas naturales. En la actualidad se encontraba de gira mundial habiendo colgado el cartel de lleno en sus espectáculos Nueva York, París, Londres, Barcelona. Poseedor de una gran fortuna y propietario de la mansión Silvini, una de las casas más emblemáticas de la ciudad. Se prevé que su patrimonio pase a manos de sus tres hijas, de las cuales se encontraba distanciado debido a sus continuas giras. Y ahora pasamos a las noticias de deportes. ¿Qué te ocurre, mamá? Nada, voy a abrir la puerta, por favor. Mamá, es un mensajero. Trae una carta para ti. Viene de la mansión Silvini. Es una de las casas del mago que han dicho que ha muerto. Estima señora, mediante esta carta siento comunicarme el fallecimiento de su padre, el gran mago Silvini, y desearía convocarla para la lectura de su testamento el próximo martes 6 de junio a las 6 de la tarde en la residencia de su difunto padre, la mansión Silvini. Atentamente, el abogado del señor Silvini. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Quién eras el señor que ha muerto? Tu abuelo. Hijas mías, sé que en vida no he sido un buen padre. Mi trabajo y las giras me obligaron a estar continuamente separado de vosotras. Y la muerte de vuestra madre, siendo vosotras muy pequeñas, lo emperó todo. Me volqué en mi trabajo, en mis actuaciones como mago, olvidándome que también era padre. La peor decisión de mi vida fue cuando os envié a ese internado apartándoos de mí. Hice todo lo posible para que tuvieses la mejor educación y que no os faltase de nada que pudieses necesitar. Pero os faltó lo más importante, el cariño de vuestro padre. Entiendo que al cumplir los 18 decidieses hacer vuestras vidas apartándoos de mí. María, me arrepiento de no haber conocido a tu hijo Martín. Me arrepiento de no haber estado en tu gradación, Úrsula, y de no haber entendido tu espíritu rebelde blanca. Sé que no he sabido ser un buen padre, y por eso os dejo este legado, una caja. Es una caja especial que contiene un último troco de magia. La caja contiene el tesoro más grande que hay en esta mansión. Es decisión vuestra abrirla o no. Pero si decidís hacerlo, y lo conseguís, os aseguro que no os arrepentiréis. Cerrar mi abogado os leerá el resto de las instrucciones. No me digas que el viejo tacaño solo nos ha dejado una caja. Blanca, no hables así a papá. Además, dice que la caja es como un gran tesoro. Ha sido una estupidez venir hasta aquí. No necesito el dinero de papá para nada. Igual que él, no necesito de pequeñas. Pues si me disculpan, me gustaría seguir leyendo las instrucciones marcadas por su padre. Queridas hijas, mi abogado os hará entrega de una caja. Este será mi legado a vosotras. La caja esconde un gran tesoro, pero para abrirla serán necesarias cuatro llaves. Cada llave contiene un código de formas y solo la correcta combinación abrirá la caja. Cada una de vosotras sabrá que debe utilizar en cada momento. Es por ello que si decidís abrirla, debéis hacerlo trabajando juntas. Esta es una estupidez, papá, siempre con sus trucos de magia. En el momento que introduzcáis la primera de las llaves, saltará un reloj y tendréis exactamente una hora de tiempo para introducir el resto. Si pasado el tiempo no hubieseis conseguido abrir la caja, esta quedará cerrada para siempre. Martín, nos vamos. No pienso prestarme este juego estúpido y dado por tu vuelo. María, espera. Es la última voluntad de papá. Mi abogado os hará entrega de más de tres sobres. Cada sobre contiene una pista sobre el orden de las tres primeras llaves. María, Blanca, Úrsula. Os deseo mucha suerte. Os quiero y os quedaré siempre allá donde esté. Vuestro padre. ¿Desean abrir la caja? Pista número uno. El primer juego. Vamos a centrarnos. Tenemos cuatro llaves. Cada uno tiene una forma diferente y solo una es la correcta. ¿Pero cuál? La pista dice algo de un primer juego. ¿Un primer juego de qué? Tiene que ser algo relacionado con nosotras. Mamá, tú siempre me habías dicho que mis juguetes siempre eran algunos de los tuyos. Sí, algunos también eran de tus tías. Lo compartíamos todo. Eso es. Tiene que ser algo que compartíamos las tres. No puede ser una muñeca porque a mí no me gustaban mucho. No. Además tiene que ser algo que usásemos más pequeñas. Recordad que la pista dice el primer juego. Quizás se refiere a un juguete cuando éramos bebés. ¿Qué forma tienen las llaves? Cuadrado, rombo, círculo y triángulo. Ya lo tengo, Martín. ¿Recuerdas el juguete que había encima de tu cuna? Era un móvil que tenía formas y colores. Ese juguete lo tuvimos tus tías y yo. Sí, ya me acuerdo. Era una constelación de planetas. Por lo tanto, la primera llave es un círculo. ¿Lo pongo? Sí, ponla. Es la correcta. Bien, pues continuemos con la segunda llave. ¿Qué dice la pista? No hay nada adentro. ¿Cómo que no hay nada? Ah, había esto. Parece el envoltorio de un caramelo. Esto no tiene sentido. Sí que lo tiene. No sabéis lo que es. Es un envoltorio de los caramelos que nos traía papá cuando se iba de gira. Los traía del aeropuerto porque no se vendían aquí. ¡Es verdad! Son tus favoritos. ¿Y qué tiene que ver con las llaves? Los caramelos se llamaban Dalsy. Y la A tenía la forma de un triángulo. ¿Queréis que probemos con esta llave? Adelante. Pista número 3. Las joyas de mamá. ¿Pero mamá tenía joyas? Yo no me acuerdo de eso. Yo sí, pero no se las ponía nunca. No le gustaban. Decía que no se sentía cómoda con ellas. Y también decía que sus verdaderas joyas éramos nosotras. Nosotras y papá. De lo que sí que me acuerdo es de un espejo. Siempre se lo pedía. Tenía una foto nuestra. ¿Y si ese espejo fuese la joya, en qué forma tenía? Un cuadrado. El cuadrado es la tercera llave. ¿No hay más pistas? Supongo que se habrá de poner la última llave. ¿Qué es esto? Somos nosotras con papá. ¿Cuánto tiempo hace esta foto? Fue justo antes de morir mamá. Nos la hizo ella. No comprendo. ¿Y dónde está el tesoro? ¿No lo entendéis? Este es el tesoro. Yo lo puedo explicar. Abuelo, ya puedes salir. Así es, hija. Teneros a vosotras es el mayor tesoro que se pueda tener. ¡Papá! Debes perdonarme por todo este engaño. Pero era necesario para poder juntaros de nuevo. Martín me ayudó a organizar todo esto. Entonces, ¿tu muerte? ¿La muerte del gran mago Silvini era toda mentira? Sí y no. El gran mago Silvini ha muerto y nunca volverá a subir a un escenario. Pero yo, vuestro padre, sigo vivo. Y solo quiero recuperar el tiempo perdido. Si vosotras también queréis. Entonces, ¿ya nunca volverás a ser mago? Nunca. ¿Ni siquiera si nosotras te pedimos que nos hagas un truco de cartas como cuando éramos pequeñas? Por supuesto que sí, Ursula. Por supuesto que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!